Pasando un poco la cantidad de equipos el que ha vestido ya la camiseta. ¡Salpuris! ¡Salpuris, anota! ¡Panzar! ¡Salpuris! Muy largo, Salpuris, muy alto. Es un dos contra uno. Acaba perdiendo el balón, era campo atrás además. Y la machaca a Salpuris. Ahí está precisamente Kulamai. ¡Vaya jugada! ¡Se está gustando, Surne Bilbao Basquet! Jugar del partido, eh, no... Bueno, la asistencia de Reyes. Starks, buscaba Tyson Pérez, pero recupera... Nivel defensivo para dar más nivel en la competición. Buena circulación para el triple a la esquina.